Bueno, concurso, antes de tu cara me suena, contadme un poco cómo estáis, cómo estáis viviendo esta aventura que es tan tremenda. Es que... Di la verdad, Juanra. A ver... La verdad. Y nada más que la verdad. La verdad, la verdad. No mientas con todos los medios que has estado haciendo hasta ahora. No, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, es un sueño hecho realidad. No, pero eso es verdad. Ha quedado bonito, ¿no? No, pero es verdad. Es verdad, puede sonar como falso, porque la verdad que lo he dicho así de esa manera, pero... Porque somos muy falsos. Eso es cierto también. Pero es verdad que estamos muy felices de estar en tu cara, me suena, porque es un gusto. Debo decir que... Me voy, que me voy. Me voy a... Lo que me estaba diciendo, me has cortado, bruja. Me voy atrás. Que... O sea, cuando ya se acerca el día de los ensayos y tal, ya estamos todos con las mariposillas de vamos a vernos. Pero no mariposillas de voy a hacer el ensayo, voy a cantar. No, tenemos mariposillas de vamos a vernos. Pero eso es súper bonito. O sea, habéis formado un grupo precioso, ¿no? Sí, sí. Y yo no sé si es que en la casa los sentimientos se magnifican. Pero no sé si es por Nina o Quique Santander. No sabemos. Pero, ostras, hemos creado entre los nueve un ambiente de compañía precioso. Y vosotros, además, los dos habíais ya participado en tu cara, me suena como invitados. Estaba viendo que recordaba yo algunos momentazos. La niña de la curva, me ha encantado. La niña de la curva. En tu caso, me acuerdo con Josie, que eso fue apoteóstico también. ¿Cómo ha sido volver? O sea, no es lo mismo ir de invitado que con tu cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? A ver, la principal diferencia es que como invitado no cobras. Es fundamental eso. No, no. Yo sí cobré. Ah, sí. Cuidado. ¿Podéis cortar esto? No se ha quedado aquí. Ya no probamos. No, a ver. La principal diferencia es que cuando vas de invitado, te lo pasas muy bien, pero es esa sensación de llegar a las doce de la noche a una fiesta que ha empezado a las siete de la tarde, que es fantástico, todo mundo te recibe muy bien, pero bueno, estás ahí en plan, ahora cuando me toque, pues lo hago y ya está. Pero cuando te sientes que formas parte del proyecto que es Tu cara me suena de ese año, la verdad es que la responsabilidad, las ganas de dedicarle 25 horas al día aparecen de manera natural. Sí, yo creo que cambia. Bueno, en la primera vez que yo fui que iba yo nada más de invitar al final, de lo que dice Juanra, además yo creo que fui como en una semifinal, entonces ya la gente llevaba muchas semanas trabajando y era como, ¿cómo me adapto yo a esto? Que va todo tan rápido, un poco de vértigo. Y la siguiente que fui con Josie, claro, yo lo que quería era ayudar a Josie, que Josie quedara bien, entonces el planteamiento es totalmente diferente. Yo lo que quería era poner ahí todo, pero al final al que le iban a valorar era Josie, entonces yo claro, yo quería contribuir a que esto fuera lo mejor posible. Pero es que cambia totalmente, ya cuando estás ahí dices, hola, que aquí hay responsabilidad y que estamos aquí un grupo de gente que tenemos que sacar esto adelante. Y no es una tontería de formato, que es un formato grande, que ve mucha gente, que lleva ya 11 ediciones y a ver si vamos a ser nosotros los que no vamos a cargar el formato. Pues no, hombre, no queremos tener esa responsabilidad, no queremos cargar con eso. ¿Y cómo os llegó esta propuesta? O sea, ¿lleváis queriendo participar varios años? ¿Hay castings? Contadme. A mí no me ha llegado la propuesta, he sido yo la que me he propuesto todo el rato, siempre que he podido. Mira, hasta en el amigo invisible de A3, me toca a Manel Fuentes para regalar y me dicen ¿qué le regalarías? Y dije, mi presencia en tu cara me suena de este año. Ya, o sea, yo no le he podido pedir más. Muy bien. Porque... A ver, hay que ser perseverante. Mira, cuando tú quieres hacer algo, hay que perseguirlo y hay que ir ahí. Y yo dije, mira, total, ya he estado yo aquí dos veces, no se me ha dado mal y yo aquí me lo puedo pasar muy bien. ¿Y aquí estamos? Aquí estamos. ¿Y tú? A ver, yo tenía muchas ganas de estar. Tuve la suerte de que me invitaron en alguna ocasión, quedaron razonablemente satisfechos de mi participación, pero como bien decía, Supreme, siempre estaba ayudando a un colega o... bueno, la última vez no le ayudé mucho, pero bueno, pero ya sabes. Bueno, muy bonito, muy bonito. Sí, a veces por ahí haces una cosa y ya está. Y bueno, acabó boom y digamos que la agenda se me despejó bastante y estuve rogando, suplicando, implorando, luego hice chantaje, mucha gente enfermó. Casualmente, ¿no? De esos 60 que dicen que han visto, bueno, pues 50. Alrededor de 59 personas no tuvieron problemas y me tocó, me tocó al final, sí, la línea de sucesión. Oye, y le pregunto antes a Manel, porque claro, es como un reencuentro, por así decirlo, os conocéis de muchísimos años. ¿Cómo es trabajar aquí ahora juntos? Es muy divertido porque, aparte de que nos conocemos, ya con la mirada nos decimos mucho, claro, Manel y yo habíamos coincidido presentando juntos, pero ahora yo soy su concursante y es muy divertido, se está haciendo una relación muy divertida, tanto lo que se ve como lo que no se ve, o sea, las miraditas que nos echamos, la complicidad, la verdad es que me siento muy cómodo, muy arropado. Y como la misma productora de Tu cara me suena, es la misma de Boom, que lo creo es que he estado nueve años, yo llevo ese plato y la verdad es que me siento en chanclas todo el rato y en Albornoz. Una pregunta que seguro que nos han hecho en toda la mañana. ¿A quién nos gustaría imitar así como que os encante? Vamos a por una pregunta nueva. ¡Vamos! Oye, también podéis ir diciendo uno a cada medio, ¿sabes? Vamos, ya me han hecho una pregunta. No, pero a mí más que algo que me encante, yo prefiero que me toque algo que no me encante. Ah, bien. Para salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Claro, creo que es más interesante. Porque luego, sí, algo que te gusta mucho, vale, pues sí, pero es que tú ya lo escuchas, ya lo tienes como más pillado. De repente, algo que vaya por ahí. Dime un ejemplo ahí. Pues mira, algo de reggaeton mí actual, por ejemplo, a mí me sacaría totalmente de mi zona de confort, primeramente, porque me tendría que estudiar toda la letra, averiguar del artista, porque en general no le pongo mucha tensión, entonces ahí estaría. Pero, ¿y tú, Juanra? Es una pregunta que estás deseando contar, ¿no? Es una pregunta difícilísima. Venga, Juanra, por favor. A ver. ¿Hay algo? Es tu momento. Hay una canción que me toca mucho la patata, la verdad. Ánimo, Juanra. Me recuerda, pues, a ciertos episodios de mi adolescencia, en los que, bueno, ya sabes que… No te emociones, no te emociones, no pasa nada. Venga. Ánimo. Venga, no, que puedes, que puedes. ¡Ah! Ya sabes que en la adolescencia son momentos de cambios, de decir adiós. Y hay una canción de un grupo que se llama Enigma. Ajá. En este momento esto no está apagado, ¿eh? Venga. La canción se llamaba Return to Innocence. Y la canción dice así. Oye, ¿el tono lo tiene? Sí, sí, sí. Ese día ganas. Luego que las entrevistas son largas. Perfecto. Pues ya estaría, ¿no? Con esto yo creo que ya es suficiente. Bueno, lo que está claro es que nos lo vamos a pasar. Pipa, eso seguro. Las risas están aseguradas. No sé también cómo estáis llevando el tema del jurado, valoraciones. Bien, a ver, si todo se puede, con un módico precio, que si todo se puede… Yo súper bien. Normalmente estoy en el otro lado, que me toca a mí valorar. Entonces, muy bien, porque a mí esto de quitarme toda esa responsabilidad me parece muy bien. Y aparte, como el grupo está muy bien, estamos haciendo números muy guays, pues digo, ala, la papeleta para vosotros. A ver cómo lo solucionáis. Sí, la verdad es que el problema lo tienen ellos, porque en los tres programas que llevamos grabados, yo pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego de que no hay absolutamente ninguna, 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 ningún número, ningún número, ninguna actuación que merezca cuatro o cinco. No, es que generalmente en tu cara me suena, nunca merecéis nadie un cuatro. Pero hay que ponerlos. Bueno, pero hay que ponerlos y ya estáis parte del juego. Pero el problema es para el jurado, ¿no? Para nosotros. Vosotros podéis estar bien tranquilos, eso está claro. No, hay que decir, es un juego y ya sabemos a lo que vamos. O sea, y aparte que son cuatro personas que, oye, todo lo que te digan bien recibido está. Es maravilloso, la verdad. Sí, no es verdad, que tú lo has dicho. Antes, que son cuatro personas con una experiencia y con una trayectoria impecable, y si te dicen esto muy bien o esto mejoralo, es oro. Es oro. Es oro. Es oro. La verdad que sí, pues bueno, pues deseando veros y mucha suerte. Pues muchísimas gracias. A ver qué tal, a ver cómo termina esto. Pues hombre, no creo que termine bien, pero... Bueno, verdad, claro. Sobre todo cuando cante allá, 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 ese. Eso es precioso. Nada que te ha dicho, Juan. Ah, sí, un plano final perfecto, ¿no? Ya está.